Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaú, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió. ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? le preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto llevan tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban Jesús, hizo además de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos y estando en la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Malabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué emocionante este pasaje de San Lucas. Esta es la catequesis nuestra. Esta es la vida cristiana. Capítulo 24, del 13 en adelante, que nos habla aquí hasta el 35. Continúa, ciertamente, pero aquí está el caracol, el meollo, aveñandellarje, iñandéjina, lleva, baixa, bañandelleya, poana, aveña, peñandé, huasta, cristiano, haixa. Hay un desánimo, ciertamente, aquí en estos cristianos que están incipientes, ¿verdad? La primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana. Es decir, vamos de nuevo a la vida salvaje. Vamos de nuevo a la vida, entonces, sin Dios. A la vida sin valores y sin principios. Apea la bañandellarje, apea la ñandellarje, apea la ñandellarje, apea la ñandellarjava y paena. Vamos de nuevo. Esto es lo que están diciendo estos dos. El número dos, ustedes ya saben que siempre representa a la comunidad. Pero lo más lindo luego aquí es que uno se llama Cleofás y el otro no tiene nombre. Peca, anda, bello, wey. Peca, anda, jera. Y el segundo, ¿por qué? Y porque sos vos, soy yo. Somos nosotros. Dos significa comunidad. Cleofás. Y el otro no tiene nombre. Es decir, sos vos el que estás caminando. Vos el que tenés que mirar en tu vida. Estamos en un camino para reconocer y para vivir la resurrección. Pero muchas veces nosotros nos desanimamos. Y entonces abandonamos. Vamos de nuevo a nuestro pueblito. Vamos de nuevo a Emmaús. Dejamos Jerusalén. Porque te dicen luego así, ¿verdad? Iban a un pequeño pueblo llamado Emmaús. Situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Estaban saliendo de Jerusalén. El lugar donde Dios se había revelado. Los libros históricos te hablan y Dios dice, esa es la ciudad que yo he elegido. Yo elegí. ¿Para qué? Para revelarme. Yo he elegido. Yo he elegido eso. ¿Por qué? Y porque yo ahí me voy a revelar. Emmaese añade, ya vaya a revelar. Emmaese, oye, sacaña. Dejé. Y se mostró a través de la cruz. Ahí está. Se reveló. Pero no quedó en la cruz. La resurrección. Pero eso es lo que nos cuesta a nosotros dar el paso. Estos dos discípulos, esta comunidad queda simplemente entonces en la muerte. Queda simplemente en la cruz. El Señor ya hace mucho que había triunfado. Había vencido la muerte. Pero nosotros continuamos todavía en la muerte. Y entonces en este camino Jesús ahora se les presenta. En este camino viene y camina con ellos. Y así, cuando va con ellos, dice que ellos no lo podían reconocer. Algo les impedía. Y esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es, queridos hermanos, aquello que a nosotros nos está impidiendo para poder ver a Jesús? ¿Por qué demasiado se nota que en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro país, tenemos algo que nos impide ver al Señor? ¿Qué cataratas tenemos? ¿Qué es lo que no nos deja ver? Que el Señor está caminando con nosotros. Nos obnubila el dinero, nos obnubila el poder, que es lo que nos está obnubilando y entonces no somos capaces de descubrir a un Cristo resucitado que camina con nosotros y que está para ayudarnos y para que vivamos bien, ¿verdad? Como comunidad, como nación, en la dignidad de los hijos de Dios, ellos entonces iban conversando, discutían, pero en cuanto que Jesús se pone con ellos, ellos no lo reconocen. ¡Qué pena! Y entonces después, cuando Jesús comienza a preguntarles, ellos comienzan a ponerse tristes, ¿verdad? Como si fuese que ellos están tan metidos en el tema, pero simplemente era un tema de que ellos estaban esperando, había sido que Jesús, o es decir, el Mesías, haga todo por ellos. Entonces nos descubrimos. Y por eso se enojan después, ¿verdad? Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido, es referente a Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso. O sea, ellos ven las cosas lindas, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo. Pero ellos no están entendiendo que el mensaje de Jesús siempre fue, y ya rabbe, el timón, ¿viste? Nosotros también podemos decir eso. Y muchos gritan, y gritamos, ¿verdad? Y decimos, va, y se pide la pez, se pide la yicota, la ñandene tabe, la ñandene corrupto, la ñandene rico y tereíje, tamba, el yarecó. Y gente, ¿verdad? Sin escrúpulos que siguen robando y robando porque tienen el poder, tienen la lapicera y pueden hacer. Incluso te pueden hacer el mal. La plata, el mal, ¿se dan cuenta? Y entonces ellos se quedan en lo mismo. Eso es lo que está diciendo aquí, queridos hermanos. Entonces, ustedes no saben, tú eres el único forastero que ignora estas cosas. Porque quiere, esta es una pregunta retórica, porque ñandeya yezakwa, ñandeya yezakwa, maina. El asunto es, ¿qué hacemos después, verdad? ¿Qué cosa es eso, ñandeyara? Lo referente a Jesús. Que él hacía obras grandes, maravillosas, todo lo que dice, todo lo que decía, todo lo que fuimos descubriendo nosotros, pero sin embargo, nos pasa naranja. Vea, o más no, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los llevaron, los condenaron a muerte. Y ya hace tres días, y no pasó nada. Aunque alguno, o alguno, viste, estos ya somos más tibios. No creemos en la posible resurrección de nuestro país. No creemos en el posible cambio de las personas que nos puedan gobernar. No creemos. Siempre estamos estirados ahí, nuestra manguita, ¿verdad? Eh, nuestra manguita. Qué bárbaro, ¿verdad? Siempre. Ah, ya que yo llevo ahí. Porque la pena ya, bueno, que esto, pues, está sin trabajo, sin esto. Esta es la verdadera revolución democrática la que el Señor está diciendo aquí. Qué interesante, che. No te está diciendo una revolución de armas en ningún momento, sino que una revolución de conciencia. Pero ya que yo llevo formal. La gente dice, la opzione es la segunda. La siendo motazero. Fulano, fulana. Pero el tengo trabajo. Y hay, queridos hermanos, lastimosamente. Como trabaja el mal, ¿verdad? Y ante el bien, y el bien, le cerramos las puertas. Ante el bien, muy bien, muchas gracias. Ante el bien, muy bien, muchas gracias. Y así entonces, ellos quedan ahí, tibios, tibios, ¿verdad? Algunos nos dijeron, las mujeres que fueron ahí vinieron y nos contaron algo, pero no creemos absolutamente en esa resurrección. Bueno, querido hermano, no voy a seguir todo porque ya andé con embada. Este es el evangelio hermoso de Lucas, una catequesis como tiene que ser la vida cristiana. Y allá pongan la catequesis solamente esto y que tengamos más tiempo allá, por lo que penden carne a un vagón allí, ¿verdad? Pero quiero terminar diciendo simplemente aquí que al final le invitan a entrar a la casa y dice que recién lo reconocieron a Jesús al partir el pan. Eso quiere decir, queridos hermanos, que el cristiano resucitado, nosotros si resucitamos con Cristo, vamos a poder reconocer que nuestro país cambia, que Dios está en medio de nosotros solamente cuando somos honestos, cuando compartimos, cuando partimos el pan con todos, cuando no existe la pobreza, la miseria, no hay indígenas en la calle, no hay niños en la calle, no hay ancianos que se mueren sin remedio, no hay campesinos sin tierra, no hay pobreza, no hay ignorancia. Así que vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos, ojalá que podamos resucitar con Cristo. Que así sea. Que así sea. Que así sea.